Nada que decir, Teresa Solo quédate abrazándome, un instante nada más Luego dime adiós, Teresa Que ya veré como me arreglo hoy, con esta soledad Vuelve junto a él, Teresa Al fin y al cabo, ¿quién soy yo para opinar? Si tan solo es aquella estrella La que sabe bien que ha sido mía, como de nadie más Nadie sabe que esa blusa que lucirás junto a él Con mi boca tantas veces yo desabroché Nadie sabe que en cada rizo de tu pelo negro Van escondidos mis suspiros y mi aliento Nadie sabe que ese anillo que una vez te regaló Ha rodado por mi cuerpo con tanta pasión Lleves a tu cuello lentamente hasta tus pies Por favor no digas nada, tan solo cállate Teresa Deja de llorar, Teresa Ese llanto sigue atándome Y al final te marcharás Suéltame por Dios Y piensa Estaba claro que esto pasaría Y lo mejor es aceptar Vuelve junto a él Teresa Y ojalá que aprendas tú Cómo olvidar Porque yo no sé Aunque quisiera Ocultar que ha sido solo mía Como de nadie más Nadie sabe que esa blusa que lucirás junto a él Con mi boca tantas veces yo desabroché Nadie sabe que en cada rizo de tu pelo negro Van escondidos mis suspiros y mi aliento Nadie sabe que ese anillo que una vez te regaló Ha rodado por mi cuerpo con tanta pasión Lleves a tu cuello lentamente hasta tus pies Por favor no digas nada, tan solo cállate Con el alma entre las manos yo te amé Como a la noche a su luna me entregué No quise escuchar Y cuando hablaba ese destino Tarde fue para entender Que de ti me enamoré Oh, Teresa Oh, no Nadie sabe que esa blusa que lucirás junto a él Con mi boca tantas veces yo desabroché Nadie sabe que en cada rizo de tu pelo negro Van escondidos mis suspiros y mi aliento Nadie sabe que ese anillo que una vez te regaló Ha rodado por mi cuerpo con tanta pasión Lleves a tu cuello lentamente hasta tus pies Por favor no digas nada, tan solo cállate Teresa 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 Gracias por ver el video.